El impacto de Florence sobre la costa sureste del país ya cobra la vida de 15 personas. El fenómeno sigue debilitándose y se ha degradado a depresión tropical. Hasta el lunes se mantienen las alertas de inundaciones catastróficas y de tornados aislados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Florence seguirá dejando grandes desbordamientos de ríos en una amplia porción de las Carolinas. Las ráfagas de viento y fuertes lluvias causaron daños incalculables. 171 vías principales permanecen cerradas. Las comunicaciones cortadas y más de 800 mil hogares aún no tienen servicio de electricidad. Alrededor de 1,7 millones de personas en las Carolinas y Virginia están bajo órdenes de evacuación. Florence se encuentra a unas 400 millas al este de Colombia y se dirige hacia el noreste con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. El presidente Donald Trump dio sus condolencias a las familias de las víctimas y visitará las áreas afectadas a principios o mitad de la próxima semana.